Las tres etapas de la mujer. En la dulce floración de la juventud, sus mejillas redondas y llenas. Como las de un trompetista, sus ojos soñadores, perdidos en el pensamiento. La inocencia brillando, una determinación en su boca. En el apogeo de la adultez, ella conoce su encantó. Con gracia desenfadada, encanta a todos. Su mirada y ojos que arden, hechizantes, cautivadores. A medida que pasan los años, ella se esfuerza por mantener su rostro. Agradable, su porte respetable y amable. El final de su viaje, pero su belleza, aún refinada. Claude D'Ambreville.